Corazón, corazón, dejar de latir, corazón, corazón herido ¿De qué sirve latir como una máquina? No tiene sentido Si nadie te escucha, si ella se ha ido, corazón ¿De qué sirve latir como un automata? No tiene sentido Si a cambio de dar todo no recibes nada Si a cambio del amor recibes el olvido Si ser tan generoso no sirvió de nada ¿Por qué seguir viviendo corazón? ¿Por qué seguir viviendo corazón? Si tu copa de amor se ha quedado vacía Corazón, ¿de qué sirve llorar? Si en tu vida dejó un dolor infinito Corazón, ¿de qué sirve vivir? Corazón, corazón, nunca volverá Corazón, todo está perdido ¿De qué sirve vivir atormentándote? No tiene sentido A veces se gana Y a veces se pierde corazón ¿De qué sirve jugar a ser un perdedor? No tiene sentido Si a cambio de entregarte no recibes nada Si te has quedado solo en esta noche fría Si toda tu ternura no sirvió de nada ¿Por qué seguir viviendo corazón? ¿Por qué seguir viviendo corazón? Si su noche de amor no se funde contigo Corazón, ¿de qué sirve soñar? Si el adiós de su voz es tan definitivo Corazón, corazón, ¿de qué sirve esperar? Corazón, corazón, deja de latir Corazón, corazón herido ¿De qué sirve latir como una máquina? No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido